Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy tengo como protagonista al Xiaomi 12T Pro y lo que vamos a hacer es actualizar la aplicación de la galería y el editor de galería con las versiones de MIUI 14. ¿Quieres saber qué novedades nos traen? Pues no debo esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Yo aquí ya he instalado tanto el editor de galería como la galería de MIUI 14 y quiero mostrarles qué novedades nos trae. Lo primero que tenemos que saber chicos es que estas nuevas versiones de MIUI 14 traen las novedades que toda la capa de personalización viene trayendo consigo y es que tiene más fluidez y mayor optimización. Recuerden que MIUI 14 se caracteriza por eso y eso significa que nuestra aplicación de galería va a tener más optimización y más fluidez como ustedes pueden ver ahí está la aplicación de la galería bastante bien, bastante fluida, sin ningún lag tiene todas estas mejoras que MIUI 14 trae consigo. Y una de las cosas que podemos hacer que en algunos teléfonos no nos permitía hacer es poder seleccionar aquí algunas imágenes y poder incluso previsualizarlas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar en el redondito y en la parte de arriba yo puedo ver si esta es la que yo quiero tener o no. Entonces puedo previsualizar. Anteriormente no me permití hacer eso cuando yo seleccionaba no podía previsualizarlo. Ahora tengo esta opción. Otra de las cosas que me permite es poder tener la lupa que ya en antiguos videos le he enseñado una actualización también bastante parecida. Y aquí en la lupa, ¿qué es lo que podemos buscar, Fersabala? Podemos buscar, por ejemplo, algunas carpetas. Es Screen y ahí voy a buscar los screenshots. Como ustedes pueden ver, Screen, Screenshot. Y ahí busca toda la carpeta. Cuando yo ingreso aquí, yo voy a poder ver todos los screenshots que yo tengo allí. Entonces me permite hacer también algunas búsquedas aquí. Puedo buscar carpetas de la cámara, de la galería, de capturas de pantalla. Entonces no hay ningún problema por esa parte. Ya está funcionando. Lo que no me permite de momento buscar es fotos en específico. Eso aún no puedo. Entonces hasta ahí ya tenemos dos características que en algunos teléfonos ya lo teníamos y en otros aún no. Otra de las mejoras que tiene esta nueva actualización de la galería es que como les mencioné hace algún tiempo, el backup, el respaldo de Xiaomi iba a quedar nulo e íbamos a tener ahora el backup y el respaldo de Google. Y es así que aquí ya podemos ver, por ejemplo, si vamos a los tres puntitos y deslizamos hacia la última opción, lo que vamos a encontrar es esta opción que dice ajustes. Cuando nosotros ingresamos ajustes, lo primero que resalta es esto, chicos, las copias de seguridad de Google Fotos. Y es esto que yo les hablé en videos anteriores. Si tú no sabías que esto iba a venir es porque no estás suscrito al canal. Así que ve suscribiéndote porque se vienen muchas más novedades y si no estás suscrito, te las vas a perder. Y es que ahora ya podemos tener la copia de seguridad de nuestra galería directamente a Google y directamente también integrado en el sistema. Es así que está funcionando. Ya podemos hacer un respaldo, ya podemos hacer un backup, ya podemos guardar nuestras fotos que tomamos en nuestro dispositivo directamente a Google Fotos sin necesidad de estar vinculando con la aplicación de Google Fotos, sino que podemos tenerlo porque ya viene integrado a nuestros teléfonos de Xiaomi. Así como el Google Lens, podemos ingresar directamente de la cámara sin necesidad de descargarlo. Así también al Google Fotos podemos ingresar directamente desde la galería sin necesidad de descargarlo e instalarlo en nuestro teléfono. Ya viene integrada aquí a la galería. Y aquí nosotros podemos tener acceso directo. Por ejemplo, voy a ingresar para que ustedes vean y aquí nosotros podemos darle permisos y poder sincronizar nuestras fotos, nuestra galería de nuestra cámara directamente al Google Fotos. Es bastante sencillo, pero sí hay algo bastante interesante, chicos, que a algunos les pasa. Y es que cuando nosotros queremos ingresar aquí, en ocasiones no nos permite. Parece que todavía está teniendo algún bug, algún fallo, algún lag de esta primera versión. Y es que no te va a permitir tener acceso al Google Fotos si es que tu cuenta de Xiaomi, tu cuenta Mi, aquí lo voy a ver, cuenta Mi, como ustedes lo pueden notar aquí. Cuando yo ingreso, aquí ustedes pueden ver que mi cuenta Mi está desvinculada de mi teléfono. Pero si tú lo tienes vinculado, quizás no te permita hacer el respaldo con Google Fotos. Parece que todavía está en desarrollo y se está teniendo aún este pequeño bug, este pequeño error. Ahora, chicos, para los que no saben cómo descargar y cómo actualizar esta opción de la galería, lo voy a hacer aquí en el Redmi Note 8 Pro. Aquí ustedes lo pueden ver. Y lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Si tú ya sabes cómo instalarlo, cómo descargarlo, no hay necesidad de que veas esta parte. Pero para los que no saben aún cómo descargarlo, lo único que tienen que hacer es ir al link aquí abajo que les estoy dejando, link de descarga de Gallery Editor y de Galería. Y vamos a ingresar. Lo que nos va a aparecer es algo así como esto. Solamente tenemos que deslizar hacia abajo hasta la opción que dice Download File. Cuando nosotros ingresemos aquí, por ahí nos va a aparecer otra página de publicidad. Lo único que tenemos que hacer es ir hacia atrás. Y ya está. Ya hicimos el 90%. Ahora solamente tenemos que deslizar hacia abajo. Aquí me aparece descargar el archivo, pero si se dan cuenta dice El Jugador V5. Ese yo no quiero descargar, así que le doy en Cancelar. Lo que yo quiero descargar es este. Galería de MIUI 14 de Fer Zavala. Así que me deslizo hacia abajo hasta donde dice Start Download. Así que le doy tap allí en Descargar e inicia la descarga. Ahora lo que voy a hacer, chicos, es ir descargando también el otro archivo. Así que ingreso al otro archivo, al otro link, y voy a ir a hacer lo mismo. Solamente le doy tap donde dice Descargar archivo y le doy tap hacia atrás. De esa manera, aquí me sale Yo07, etc. Le doy en Cancelar. Y lo que yo quiero descargar es Editor de Galería, MIUI 14 de Fer Zavala. Le doy aquí donde dice Start Download. Este archivo sí es el que quiero descargar. Solamente espero que descargue y luego le daré en Instalar. Y muy bien, al parecer ya descargaron estos dos archivos y voy a empezar instalando. Primero instalaré el de la galería. Solamente me sale aquí para instalar. Le doy en Instalar. ¿Y qué es lo que pasa? Va a instalar rápidamente. Como ustedes ven, ahí sale ya instalando. Chicos, en algunas ocasiones no les va a salir la opción de Instalar. Va a salir Instalación fallida. Si es que les sale esa opción, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Van a ir a la aplicación de Galería. Van a mantenerlo presionado y donde dice Info de la aplicación. Van a dar en la opción donde dice Desinstalar actualizaciones. Hacen tapa aquí en Desinstalar actualizaciones. Y luego lo instalan nuevamente. Y de esa manera van a poder instalar y disfrutar esta aplicación. Muy bien, en el caso mío sí se actualizó, sí se instaló. Ahora voy a ir a la otra opción de Editor de Galería de MIUI 14. Y aquí sí le voy a dar también en Instalar. Y de esa manera ya voy a tener la actualización en mi Redmi Note 8 Pro. Es bastante sencillo. Solamente es como instalar cualquier aplicación. Como ustedes pueden ver, ya instaló también. Así que voy a ir aquí a mi Galería. Y como pueden ver, aquí ya abrió mi Galería. Y está funcionando bastante bien. Y eso sería todo. Si les gustó este video, no olviden darle manito arriba, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo, aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerden, yo soy Fer Zavala. Chao, chao. Chao. Gracias.